Vengo a cantarle señores, un cuento muy cúmplon Vengo a cantarle señores, un cuento muy cúmplon De una yegua con brasieres, y un chivo con pantalón De una yegua con brasieres, y un chivo con pantalón El burro con un sombrero, está sentado en una silla El burro con un sombrero, está sentado en una silla Con un saco de casimil, que le baja la rodilla Con un saco de casimil, que le baja la rodilla Bueno Wilfo, Chino Bueno Ando Núñez El flaco La burra con un vestido, y unos zapatos agudos La burra con un vestido, y unos zapatos agudos Está sentado en el balcón Oye yo Haciéndole coer el burro Está sentado en el balcón Haciéndole coer el burro Y que burra más cuadrosa me lleve Es así Hay Oscar Chaguito El perigulado Alexis Sosa A la chiva le dio envidia Y unos zapatos compró A la chiva le dio envidia Y unos zapatos compró Lo guardó en su habitación La gata se lo robó Lo guardó en su habitación La gata se lo robó Se la robó César Aya Neuri Y deo El caballo está borrallo Dice que no hay musiquete El caballo está borrallo Dice que no hay musiquete Con su camisa safari El caballo Y un pantalón de pollete Con su camisa safari Y un pantalón de pollete Y un pantalón de pollete Y un pantalón de pollete Vamos a reír un poco, y a dame un palito de ron Vamos a reír un poco, y a dame un palito de ron Pero que sea de Johnny Black, de Johnny Black, de Johnny Black Y esta vez, Samuelito Libra Mendoza Ay, 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 Gonzalo Yuli, y David Torres Corto C César Corto C Salerí ¡Ey! ¡Ajá! Gracias